En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso Bienvenidos al resumen matutino de Noticieros Garza Limón, hoy 19 de marzo de 2010 Aproximadamente a las 8.20 horas del jueves, se encontró abandonada una cabineta Boykin Clay modelo 2010 color guinda y sin placas de circulación Al parecer se trata de un vehículo de prueba y estaba varada en una brecha que conduce a la presa Garavitos La unidad presentaba una llanta tronada y un impacto de bala, así mismo se informó que no se encontraron huellas de sangre Manuel Herrera Ruiz, dirigente de la CNOP, señaló que la inasistencia de personajes de oposición al informe de gobierno estatal es solo una estrategia política de algunos partidos y que los resultados que presentó el gobernador en dicho informe están a la vista El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Gutiérrez Tragoso señaló que hubo una serie de irregularidades en el registro del convenio de la coalición Durango-Luzune El secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, Carlos Salazar Smith expuso que al estar en intercampañas no debe haber ningún elemento visual de promoción de algún candidato por lo que se obliga a los ayuntamientos a ordenar el retiro de la propaganda electoral Corporaciones de los tres niveles de gobierno Ciudad Juárez implementaron un programa de rutas seguras para los turistas y extranjeros que arriben a esta frontera afirmó el presidente municipal, José Reyes Ferriz Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano llamó a Pemex y a la Secretaría de Energía a hacer públicos los contratos de riesgo para tener la certeza de que no se está violando la ley o para que en su caso se corrigan y no se violente la Constitución El Instituto Nacional de Antropología e Historia previó una afluencia cercana a las 100.000 personas durante el próximo equiloccio de primavera en los principales centros ceremoniales prehispánicos del país el fin de semana venidero La Organización Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala deploró el fallo que concede libertad al coronel Bayron Lima Estrada sentenciado por la ejecución extrajudicial del obispo Juan Gerardi el 26 de abril de 1998 Hoy Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana de Fútbol dará a conocer la lista de jugadores con que enfrentará a Islandia el próximo miércoles en la ciudad de Charlotte, Estados Unidos El gobierno de la India podría impedirle la entrada a Lindsay Lohan luego de que mintiera el pasado diciembre al asegurar que rescató a 40 niños trabajadores en ese país Por mi parte de Estado, mi nombre es Andrana Yeli y los espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Limón Ya estás enterado de lo más importante Noticieros Garza Limón